Este día está cumpliendo años de una pareja plena en amor de Cristo, unidos en un hogar hermoso. Mario Álvarez y Nelly Osorto les deseamos muchas felicidades. Ellos están celebrando sus cumpleaños de parte de sus hijos Cristian y Sarai, demás familiares, y de su amigo Max Cerna le deseamos que la pases súper bien. Felicidades a ambos en este día tan especial. Feliz cumpleaños a Wesley Uriel Casco Calderón hasta la colonia Flor del Campo. Le deseamos un lindo día de parte de su mami Jessica, su abuela Lorena, sus hermanos y demás familiares. Que Dios te siga bendiciendo. Queremos saludar en este día tan especial a Claudia Marisela Rodríguez Matute. Ella vive en la colonia Villa Vieja. Felicidades a su cumpleaños número 27. Que la pases de lo mejor. Muchas bendiciones de parte de toda tu familia, en especial de tu madre, Doña Aurelia. Que la pases espectacular. Hoy está cumpliendo años el niño Kenneth Alexander Amador Flores. En sus 11 añitos le saludamos y le deseamos que Dios le bendiga y te haga un hombre de bien. Felicitaciones en tu día. Felicitamos a esta hermosa Génesis Beatriz Cruz Ferrufino de parte de su padre, Arnulfo, su madre, sus hermanos que le aman mucho hasta la colonia Kennedy que cumples muchos años más. En esta fecha tan especial saludamos a Claudia Isabel Raudales Martínez por estar cumpliendo un año más de vida. Felicitaciones. Hoy está cumpliendo años la mejor esposa y madre, Astrid Paola Figueroa. Le deseamos muchas felicidades, que Dios te rame muchas bendiciones en tu vida. Son los mejores deseos de sus dos hijos y su esposo. Te amamos, Dati. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones a Diana Suyapa Ochoa Reyes. Hoy por estar cumpliendo años la saludamos hasta el barrio El Manchen, aquí en la capital, de parte de su hija, madre, hermanos y demás familiares. Felicidades al príncipe de la casa, Yair Isaac, por estar tirando la casa por la ventana este día. Que Dios te bendiga y te regale muchos años más. De parte de su madre, Yamile Davilete, su hermana Claudette Amador. Felicitamos a la pequeña de la casa, Osiris Amador. Le deseamos lo mejor en este día. Te deseamos un feliz cumpleaños. Muchas bendiciones a Inés. Hoy en su cumpleaños, de parte de sus sobrinas y toda su familia, la saludamos. Queremos felicitar al príncipe de la casa, que la paz es de lo mejor. Le rogamos a nuestro padre celestial que te dé muchos años más de vida, al lado de su familia, que lo ama muchísimo, de parte de su padre, madre y hermanos. Felicidades, Isaac Núñez Castro, que cumplas muchos años más. En esta fecha tan especial, queremos saludar a la señora Idalia Campos. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. De parte de su hermana y sobrinos, felicitaciones. Muchas bendiciones al pequeño ángel de la casa, Dilan Zadir Chávez Gómez. Hoy en sus dos añitos de edad, que Dios te regale muchos años más de vida. Y te sigan bendiciendo los mejores deseos de parte de su familia. Que Dios te bendiga hasta la colonia La Sosa. HCH felicita a los cumpleaños de este día.